Un camión de una empresa de venta de agua, que circulaba por el cruce de calle 11 y España, en la colonia Cerro de la Estrella, Alcaldía Iztapalapa, cayó en un enorme socavón generado por una fuga de agua y el reblandecimiento de la tierra. La pesada unidad quedó ladeada sobre su costado izquierdo y el neumático trasero quedó hundido en el socavón sin que se reportaran personas lesionadas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, acordonaron la zona para que elementos del heroico cuerpo de bomberos comenzaran las labores de rescate. La vialidad del lugar fue cerrada para evitar que los vecinos se acercaran. Debido a la carga del camión, que transportaba garrafones con agua, se dificultó que la unidad fuera sacada del socavón, por lo que fue necesaria la intervención de la una unidad móvil, todo terreno. Un imot, de la SSP, que lo empujó de un costado hasta que logró liberarlo. Durante las labores la zona permaneció resguardada por la policía.